Bienvenidos al Nuevo Encolar 2021-2022, estudiantes de primer año. Esta semana veremos en el área de Arte y Patrimonio elementos de la expresión plástica. Los elementos de la expresión plástica constituyen una serie de recursos necesarios para la construcción de una obra y a parte de las intenciones del autor. Entre ellos tenemos la línea, el color, el valor, el punto, la textura y el volumen. El punto representa una marca pequeña en una obra de arte. El punto nos genera atracción, dirección. En esta oportunidad trabajaremos con la técnica del puntillismo, la cual consiste en plasmar una serie de puntos los cuales generan figuras determinadas o formas. Les oriento en esta actividad a trabajar mucho con el color. Iniciaremos una actividad dedicada a una empresa memorable en nuestro país como es la Resistencia Indígena. Los invito a plasmar obras de arte aplicando la técnica del puntillismo en esta actividad. ¡Feliz día!